damos caballeras rambiutitos rambiutitas estamos en esta ocasión para recibir para obtener el operador de este día 28 pero vamos a ir al evento está buenardo me gusta me gusta vamos a ver creo que sí 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 ahí lo tenemos día 28 tendríamos que canjear a nuestro amigo hazmat bomber en misión terror vamos con hazmat bomber veamos cómo se recibe a hazmat bomber ya pertenece a la rambiuti army es parte de nuestro ejército damitas caballeros damos caballeras es parte del pelotón y está está ahí está ahí está y eso era todo era ver cómo como un nuevo miembro del ejército rambiuti se une a nosotros se une a nuestras filas vamos al armamento a verlo vamos vamos vayamos a observar al amigo hazmat bomber dónde cojones está está por acá por ahí lo pasé y no me di cuenta viste lo pasé no me di cuenta acá está suicida radioactivo sería hazmat bomber en la versión spanish acá te lo pone suicida radioactivo o hazmat bomber este ahí está ahí está es parte está me gusta me gusta el skin me gusta el skin así que nada y voy a aprovechar para mostrar otro que vino en un evento y también me gusta el minotaur este vino en el eventito bien 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 por el minotaur bien por el minotaur así que eso fue todo damos caballeras rambiutitos rambiutitas se va se va el vídeo como se va en todas las otras cosas de esta vida y Gracias por ver el video.